bienvenida o bienvenido a mi canal de dietas fáciles para bajar de peso rápido gracias por tomarse unos minutos para ver o leer esta información el tema es perder peso cómo puedo perder peso todos nosotros estamos cada vez más conscientes de nuestra forma del cuerpo y queremos mirar lo más atractivo sexy y deseable una de las cosas que vienen en el camino no es nuestra forma y en particular es nuestro vientre los que han intentado perder peso y en particular aquellos que están cansados de intentar perder grasa del vientre se sabe que no es una tarea fácil el de perder grasa del vientre o de nuestro peso se hace muy difícil perder la grasa del vientre ya que es uno de los cúmulos de grasa más persistentes para deshacerse de él y echarlo fuera de nuestra vida si usted se está preguntando cómo puedo bajar de peso y si existe algún programa fácil de perder peso para ayudar a bajar de peso rápido entonces usted puede encontrar un programa que suele ser uno de los mejores recursos este será un buen lugar para comenzar sus esfuerzos para perder peso cuando usted esté pensando en los programas de pérdida de peso rápido debe tener cuidado de no dar en cualquier programa de dieta de moda dado que los programas de dieta de moda apuntan a fluidos corporales y puede hacer que se sienta bien temporalmente ya que muestran una gran pérdida de peso en un corto periodo de tiempo pero el peso que se pierde a través del programa de dieta de moda va a volver a usted tan pronto como salga de la dieta así que siempre escoja las dietas que funcionan para usted y que pueden producir resultados duraderos usted debe elegir sólo un programa de dieta saludable usted debe estar en consonancia con sus esfuerzos y coherencia siempre habrá resultados en el largo plazo esto es muy cierto cuando se quiere perder grasa del vientre usted puede perder su grasa del vientre sólo a través de un programa de pérdida de peso integral y sencillo que combine un programa de dieta saludable y un sistema de entrenamiento bien diseñado nunca compre los programas de pérdida de peso de choque que prometen hacerle perder peso en tres días tanto el aumento de peso y la pérdida de peso son procesos naturales y los dos de ellos no se puede lograr de la noche a la mañana sin embargo algunos programas de pérdida de peso fácil son más eficaces que los demás y que pueden lograr resultados de pérdida de peso rápido en comparación con los otros programas de perder peso cuando usted quiere perder grasa del vientre o de su peso total usted debe aprender a encontrar los recursos confiables que se pueden utilizar y que logren los resultados deseados hoy en día el internet está completamente saturado con información sobre los programas de pérdida de peso rápida y programas de perder peso fácil como se puede adivinar fácilmente no todos ellos ofrecen asesoramiento fiable y consejos y que tratan todos ellos de forma indiscriminada incluso se puede dañar su salud por lo tanto usted debe utilizar una fuente única y confiable de información sobre los programas y las dietas que funcionan bien y que sean saludables por otro lado estos consejos o tratamientos que se describen aquí no deben de sustituir de ninguna manera los tratamientos de su dietista o nutriólogo se recomienda que siempre consulte a su médico antes de comenzar cualquiera de estos consejos o tratamientos este video está elaborado solamente con fines informativos y para tener más opciones no todos los tratamientos remedios o consejos tienen bases científicas ahora bien déjeme comentarle de una guía que ha tenido mucho éxito y es muy recomendada por sus seguidores y testimonios ya que han logrado bajar de peso de forma natural y para siempre y lo mejor es que han ahorrado mucho dinero y tiempo en tantas búsquedas en el internet después de todo no pierde nada con echarle un vistazo a esta guía y puede que encuentre la solución que está buscando solo haga clic en el link de abajo en la descripción del video para ver esta guía gracias por ver o leer esta información el amor y la buena salud son posibles si has sentido este video de gran ayuda regálenos un clic en suscríbete para seguir inspirados y subir más videos con más frecuencia gracias por su apoyo, saludos y hasta el próximo video